Estamos aquí con Pachi en su taller para que nos cuente un poco los proyectos que vamos a ver dentro de un mes en hogueras. Uno de ellos muy interesante que es el de la hoguera del Port, que ya es el tercer año que plantas en especial, además con sus peculiaridades que ahora no los vas a comentar. Bueno, ya hemos visto el boceto públicamente, con lo cual ya podemos hablar libremente de la hoguera. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué es lo que la gente va a encontrar en la hoguera? Va a encontrar una línea diferente a otros años que hemos estado haciendo. Vamos a, hemos cambiado un poquito la línea porque, claro, tienes que ir evolucionando. Y hay alguna que otra sorpresa que las tenemos que guardar. Se ve que va a abrir mucho en la altura con ese tocado, ese reloj, ese embrujo de vialicante. Y un proyecto interesante, me imagino que estarás ilusionado. Sí, hombre, lo que es el remate mide de radios de diámetro, mide 11 metros. Es todo un reto porque en el puerto te la juegas. Allí estar en medio del agua, se mueve el agua, se hace aire, o sea, no tienes edificios que te amparen. Y la verdad es que hemos arriesgado. Ya veremos a ver cómo salimos de ahí. ¿Cómo es una planta en esta comisión? Porque, claro, con esto de que tienes la plataforma, me imagino que por lo menos diferente. ¿No? Con la comisión, bien. Sí. Porque te ayudan y están contigo y bien. La putada es la plataforma. Que se mueve, es bastante complicado que plantar en tierra. Porque tened en cuenta que cuando según vas plantando, vas subiendo en altura, lo que son los sacabuches y las piezas que tienes que ir a acoplar, pues se está moviendo, se puede ir casi un metro de una punta a la otra con el balanceo del agua. Entonces es muy complicado encajar las piezas, se te pueden partir las torres, es bastante complicado. Se multiplica por cuatro los costes de plantar en el agua en tierra. Sí, pero me imagino que también será un gustazo ver luego ese marco para una obra tuya, que la verdad es que luce mucho. Sí, lo que también tiene que tener en cuenta el jurado cuando vea la hoguera, es que nosotros no plantamos como los demás en tierra. Es mucho más complicado no poder arriesgar tanto porque es muy difícil. Entonces, claro, jugamos con menos números que los que plantan en tierra. Sí, pero también tienes unas limitaciones de plataforma, de medidas. No, a medida, yo creo que la hoguera que plantamos en el puerto es más de una de especial no cabría. Porque la plataforma parece pequeña, pero es muy grande. Pero me refiero a la hora de jugártela, no puedes tampoco jugártela mucho porque está continuamente la hoguera moviéndose. Entonces eso los jugadores tienen que tenerlo en cuenta, que más o menos que lo enviden igual. Bueno, el proyecto va evolucionando según el estilo, cada año vas apostando más y más, y bueno, este año ya a por todas, me imagino. Sí, este año vamos un poquito más sin miedo a la gente, y un poquito más vamos evolucionando y cambiando la línea, que es lo que se trata. No poder estancar, que estar haciendo siempre lo mismo. También haces Campoamor. Sí. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrarnos en Campoamor? Bueno, Campoamor es una bruja que está convirtiendo a la gente turbia, a los ladrones, a los sinvergüenzas, a estos, a los otros, como la justicia casi no puede hacer nada, pues los convierte en animalitos. Y se va convirtiendo a toda la gente así rara, pues va convirtiendo en animalitos para que no pueda salir de la cárcel. Bueno, y aparte, Ogueras también haces otro trabajo, también, que va a ver especial, pero esta vez es barraca, ¿no? Sí, la portada de los chuanos, que va en especial, también por tercer año consecutivo, y nada, también la tenemos prácticamente acabada, y nada, y a ver qué pasa este año. Bueno, cuando, sí, además con ganas, cuando la gente, el público vaya a ver tu trabajo, tus obras, pues algo que quieras que se fijen más, o que le pongas tu mayor ilusión, o... En el conjunto, que vean lo que hay y que... y que valoren lo que plantamos allí. Sí, la composición y todo el trabajo de líneas y sorpresas que se verán en el lugar. ¿Te veremos por Valencia plantar? No creo. O sea, que ya más o menos entre hogueras y el trabajo que vas desempeñando... Sí, bueno, nosotros plantamos en Picassini, en Denia, pero son hogueras más o menos pequeñas, o sea, fallas más o menos pequeñas, y claro, hay que desplazar, yo tengo el taller en Alicante, hay que desplazarlo, todo el taller, y me siento un poquito incómodo. Pues nada, ya para terminar, algo que quieras comentar al agente o decirle a modo de despedida, o... Nada, que vayan a ver la hoguera, y si les gusta, pues eso, llámame. Nada, nada. Gracias por ver el video.